El reporte indica que sometido al test de alcoholemia dio positivo, así que independientemente de la sanción económica, nosotros generamos la suspensión de la licencia. Más allá de que todavía no se esté aplicando el scoring en la provincia, es un mecanismo que cuando se trata de conductores con licencia que denominamos comúnmente profesional, corresponde. Así que eso invita también a quienes tienen esa calidad de 00, independientemente de la ley provincial, en la ley nacional también está contemplado, sea la acción administrativa que corresponde. ¿Qué grado de alcohol en sangre tenía esta persona? Tenía arriba de dos puntos. Algo grave. Para el conductor profesional es 00, en el marco de la ley provincial 682, como en el marco de la ley nacional 24449.